Pregunta 2 es, la reactiva a algunos casos, o cómo debe protegerse, no casos, cómo debe protegerse, por qué un trabajador debe conocer la ley del trabajo, por qué un empresario debe conocer la ley del trabajo. En el segundo bloque, que es para otro programa, vamos a colocar un caso. El caso es el siguiente, una trabajadora ejecutiva, pero que la empresa la consideró personal de confianza, ¿qué es personal de confianza? La persona de confianza se eliminó. Pero bueno, pero le agregaron eso. La persona además sufrió un accidente durante su actividad de trabajo, pero fuera de la oficina. Después hay una reducción de personal. ¿Cómo la empresa debe manejar esa reducción de personal con respecto a ese trabajador? Ese es el caso. Rafael, ¿cómo se llama el señor? Disculpa. Doctor. Jair Refrentas. Yo también. ¿Eres taquino? No, no está ahí. ¿No está aquí? Jair de Freitas. Así es. Abogado. Laboral, abogado laboral. Abogado laboral. No sufran de personas. Jair da Freitas. De Freitas. De Freitas. Sí, sí. Jair de Freitas. Yo estoy medio portugués, entonces, todo el mundo le pongo da. ¿De dónde viene? ¿De qué empresa? Para saber. LabLabor es el despacho de abogados que nosotros tenemos. Ajá. Bueno, y además, obviamente, soy profesor universitario, que es donde conozco a Víctor. ¿Tú eres profesor de la UCCAP? Sí, señor. Jair de Freitas. ¿Cómo se llama? Sección, Gerencia para Todos. Perdón, Derecho para Todos. Derecho para Todos. Derecho Laboral 1. Ponle de Freitas para saber, porque vamos a entrevistar a varios abogados, entonces. Derecho para Todos. Derecho para Todos, el nombre de la sección. ¿Derecho para Todos o el Derecho Laboral? ¿Cómo se llama? Ya va. La sección, la sección del programa se llama Derecho para Todos. El programa se llama Derecho Laboral de Freitas 1. Derecho Laboral de Freitas 1. Ustedes me dicen cuándo estamos listos. Entonces, vamos a preguntar por qué es importante el derecho laboral en la economía. La segunda pregunta, por qué es importante para que el trabajador conozca sus derechos. ¿Y cuántos bloques van a ser? Vamos a hacer dos bloques. Ok. Pero para diferentes programas, ¿no? Ok. Bueno, dos bloques. Cada bloque dura cuatro minutos, es muy breve. Perfecto. Entonces, vamos a hacer dos bloques para tener eso adelantado. ¿Cómo no? Uno, y bloque dos. Si quieres tomar nota de su celular, ¿le dictas el celular, por favor? 0-4-24-126-5755. ¿Y el email? Es un poquito más complicado, pero va a tratar. ¿O el Twitter? No, no, el email. Email. J-A-I-R. J-A-I-R. Underscore, que es la barrita esta subrayada. ¿La barrita abajo? Ajá. De Freitas, se escribe todo pegado, termina en A-S, De Freitas, otra vez, Underscore, 1, en número, arroba hotmail.com. Y ahí, Underscore, De Freitas, Underscore, arroba hotmail.com.